bienvenidos a hashtag realgamer452 yo soy maxis entre 16 y este es mi adien prestacion network y este juego no necesita presentación estamos en fortnite me voy directo en solitario a jugar una partida vamos a ver cómo me va ahora tratar ahí de de llegar lo mejor posible estoy en el proceso de aprender a construir ahora al principio era jugando con la loquera ahora voy a aprender a construir un poco para la protección y esas cosas y también voy a aprender voy a tratar de aprender a durar más en el juego a matar más a disparar de lejos que veo que se ve que aquí más funciona disparar a distancia a mi me gustan las peleas saque más ropa pero imagínate voy a tener que cambiar un poco esa estrategia y aquí estamos conectando ya obviamente jugando en grupo es mejor pero imagínate está por estar por aparecer ya el autobús la locura empezó esto a ver a dónde nos tiramos ahora Me lancé señores A la suerte Vamos a dirigirnos a aquí Ojalá que no venga nadie para acá Ojalá que haga algo aquí Un arma, algo Oiga alguien Oh no, aquí hay alguien La pregunta es quién caerá primero Columpia te cae primero, vamos Ojalá que aquí haya un arma Porque ese tipo me cayó atrás Aquí hay un cofre, sí Cógelo Yo el cofre yo lo abrí hace rato Estoy armado para cuando venga el tipo este que me cayó atrás Lo que no tengo es Construcción Dame ver algo Esto No tengo de la bebida Esto es para curarse No tengo de la bebida Él tiene que andar por aquí Esta es la bebida Vamos a bebernos esto Un poco de escudo ahí El arma Los oigo disparando para allá Él no me ha visto Estoy por aquí Lo maté señores Llevo la primera muerte Vamos a ver qué arma tiene No sé si andaba solo Usualmente no andan solo Buena arma esta creo Una escopeta No veo aquí nada más Aquí hay otro de estos No Vamos a tomarlo Y vamos a Volver a la ametralladora Tengo solo 25 balas Pero está bien Se desconectó ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Eh Dios ¿Dónde está? Agáchate 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 El mío no se quiere agachar Ok Vamos a ¿Qué pasó ahí? No tengo para construir Ok Acabo aquí de protegerme Porque el juego me dio un lag Rarísimo ahí Me dio un lag rarísimo el juego No sé ahí qué pasó Vamos a picar esta pared Me está dando un lag el juego Lo maté fue a este Maté a ese De ahí Pero el juego me dio un super lag Y todavía me está dando lag Vamos a ver Si en editar Me dice algo esto Yo quiero cambiar esto No Déjalo Déjalo ahí Deja eso ahí Y coge tu pico Mi amigo Wow Que lag me está dando Pero por Dios ¿Por qué me está dando lag esto? Vamos a ver Esta otra bebida Oh Dios Tengo que A dejarme aquí A la zona de A la zona protegida Tengo que correr Hacia la zona de protegida Que es para allá Es para acá Corre Corre Todavía tengo balas Corre 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 Porque aquí la tormenta Nos va a alcanzar Estoy lejísimo del área No sé No sé por qué Me dio tanto lag El juego Me hizo un lag Rarísimo No me dejaba construir No me dejaba hacer nada Y por aquí Me da mala espina Toda esta Prada abierta Cualquier tirador Puede matarme Pero tengo que correr Porque la tormenta Puede estar cerca de mí Corre Al área segura Vamos Agáchate ahí No estoy en el área segura Pero no me gusta Lo que es donde estoy ahora Por aquí siempre Hay tiroteos Y cosas Esta casa Seguro Que hay gente aquí Así que lo que vamos a hacer Es Bebernos esto Número uno Curarnos con esto Número dos Nuevamente Tengo varias aquí Vamos a seguir curándonos Hasta que nos deje Vamos de nuevo Tengo ocho Ahí Que bien Puedo llenar Puedo llenarme Puedo llenarme la baja Aquí Dice aquí La vida ya está En qué En 75% Ok Tomamos esto No puedo subir más No puedo subir más eso Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver para acá Que hay En el mapa En el mapa En el mapa yo no sé Cómo marcar Yo sé que esto Yo puedo moverlo Y por ejemplo Ponerlo aquí Y decir que voy a ir A esta zona Pero yo no sé Cómo marcar ahí Cómo se hará la marca Déjame ver Si le doy al X No hace nada Si le doy a este botón Cambio el arme ya Si le doy a Qué botón marca Al triángulo Al cuadro No, no me marca nada No sé cómo hacer marcas Aquí hay algo Una Especie de brillo Esto es un señuelo Yo creo Esto es una trampa Podría estar caminando Hacia una trampa Estoy seguro O qué rayos es eso Ese humo azul Apunta Para eso tienes Un arma con mira En el suelo Hay algo brilloso Pero eso no estaba ahí Hace un momento Lo que significa Que a mí me están tratando De tener una trampa Vámonos con Esta Esta arma Me ha sido de utilidad Sabía que era una trampa Dios Era una trampa Lo sabía No debí de ir Hacia ese punto Me engañaste Me engañaste amigo Bien hecho Me mataron ahí Quedé entre los últimos 24 Pero vean Aquí lo que va a caer es Ya entiendo Estos son drops Y cuando hay drops Pues la gente va hacia ellos No debí de ir al drop ese Debí de protegerme Y usar mi Mi arma de francotirador Y esto Bueno empezamos bien Solo mate a uno No para no llegar a los últimos Sino que estoy aquí En el número 21 Aquí vamos a la otra partida De inmediato Porque el Fortnite es para vicio Más que otra cosa Vamos de una vez Y a ver Qué más hay Qué más Logramos Vamos a Esta vez a tratar De matar Parmas Apenas en el nivel 7 voy Aquí habla algo Del casillero Parece que tengo Cosas aquí Qué es esto Voy a activar Lo que O qué pasó ahí Después yo revisaré Eso del casillero Cuando tenga más Este fuera de línea Ahora le damos a A pelear y ya A combate Un error Oh qué mierda Eso fue porque Estaba haciendo El menú seguro Vamos a ver Si caigo En ese lugar Otra vez Creo que sí Que estamos No estamos En otra parte Ahora Pero vamos Para acá A ver Si no hay Nadie Para acá Creo que Es el mismo sitio Vamos a la misma Casita Espero que haya Un cofre Otra vez No veo a nadie Abriendo nada Si veo Alguien cayendo No veo a nadie Ahora mismo Pero creo Que aquí Si 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 Aquí Siempre Hay un cofre Es un buen lugar Para aterrizar Entonces Creo que voy A alguien O sentí A alguien Por aquí Está ahí abajo Picando Creo yo Que sí Ese ruido Fui yo Cogiendo eso Nuevo pasos No coño ¿Por qué está disparando Ese cabrón? No dispares Eso es lo que yo quería Pero no me gase Las balas Del arma Que me dieron Aquí tengo otra arma Por si acaso Me agacho Este es un buen sitio Para caer Señores No le digan a nadie El secretito de Vamos a tener Vamos a tener Todo esto Para después construir Allá hay uno Te vi amigo Cogió un arma Me mató Él a mí Dios ¿Qué clase De armamento Tenía? Este es un pro Bueno Tiene ahí Un ropajo Una cuestión Una cosa Que yo no tengo Y eso Que lo vi Primero Y todo Pero No sé Me mató Rapidísimo Dame a ver Esto Del casillero Aquí Me habla De las muecas Tengo otra Por usar Esa mueca Entonces Es por eso Aquí solo tengo Aquí solo tengo Uno Aquí están los iconos Que icono quiero Vamos a ver Los iconos Que puedo tener Mira yo no había entrado A esta opción No sé No sé Vamos a poner Algo navideño Ahí No olvídate de eso Mejor vamos a poner aquí Y el ¿Qué es esto? No sé No sé qué dicen Esas letras Vamos a poner aquí Esto No sé Algo que parezca Un hashtag No veo ningún hashtag Por aquí Así que No sé Vamos a dejar Vamos a dejar El cuadrito Este Y el color Eso sí Vamos a usar Uno de estos No veo ningún hashtag No veo ningún hashtag Pero ya vi todos los colores Y todas las cosas El cuadrito Y aquí hay más colores Dice Hay que pasarle por arriba Así que Cuando me parezca algo nuevo Será nuevo en realidad Vejémoslos ahí incluso Bueno No tengo más equipo Tienda de objetos Yo tengo Cuántos puntos Nada No sé Como es esto De los puntos Monedas V Yo no tengo Monedas V No como que No tengo monedas V Ah no Gracias No No gracias Necesito monedas V Pero yo no tengo Ni Una Ni una Jodida Por Shit De Monedas V Así que Nos vamos a la siguiente Batalla Señores Ya cambié Ahí mi emblema Vamos a la siguiente Batalla Vieron ahí Que me mataron Empezando Apenas La otra vez Dure más Los últimos 34 Maté Dos Maté Uno Maté Dos Uno fue Con lag Para mí No sé Como ustedes Lo vieron Pero para mí Fue lag Puro Y creo que sí Ustedes también Van a ver El lag Porque al final Este es un video Oh Lo es Ten Ya casi viene. Puedo saltar. Y vamos para allá. Creo que es para allá. Oh oh. Creo que va gente para donde yo siempre aterrizo. Y creo que voy a tener que irme lejos. Voy para acá mejor. Voy para allá mejor. Aquí es donde yo no siempre aterrizo. Es más para allá. Pero vamos a ver. Ojalá que caiga algo. Porque para allá. Aquí hay un arma simple. Una pistola. Pero esto está abierto. Aquí como aterrizo a alguien ya. O no. Esta es la misma casa. Ahora lo que pasa es que hay cosas diferentes. Me da la casita allá adelante donde me mataron. Miran a uno. Ahí voy corriendo. Párate. Corre. Dios. Estaba armado. Yo creo que no. Creía que no estaba armado. Bien por él. Me salgo. Ni un segundo señores. Dure. Vamos de nuevo. Fortnite. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Vamos. Todavía señores. Casi casi. A ver ahora. Muere. 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 Señores. Vamos a empezar ahora. Él tiró varias señas. Yo no sé cómo hacer eso. Pero vamos a tratar de caer en la misma casa y que, y... Esta vez salir huyendo porque me están matando siempre. Vamos para allá. Creo que la casa es para allá, señores. Es para allá. Vamos para allá. No veo a nadie por ahora para allá. Hay alguien. Eso es un problema. Va a llegar primero que yo. Creo que el mío salió primero. Cae arriba de la casa. Vamos. Él va a caer para allá. Arriba de esta casa. Arriba de esta casa. Aquí hay varios. Yo estoy en otra parte ahora. Oh, oh. Hay varios, varios, varios. Dios, me caí. Corre. Corre. Necesitas un arma. Corre. Me estoy muriendo. Y seguro se va a armar. Un arma. Cojela. Ven amigo, ven. Te estoy esperando. Hay un cofre aquí. Los cofres usualmente están arriba. Ahí arriba está el cofre. Ahí arriba está el cofre. No lo escucho por parte. Por eso estaba en silencio. A ver si lo escuchaba. No. Ahí está el cofre. Ahí está el cofre. Arma. Bébetelo rápido. Otro tengo. Y otro. Ya no puedo beber más. Esto es para curarme. Esto es para protegerme. Tengo que coger a la área segura. Vamos a curarnos después. Abrir esto y nos vamos. Vamos a usar esto. Rápidamente. Rápidamente. Rápidamente, vamos. Ok, ya no puedo usar más. Así que vamos a ver ahora qué arma tomo. Esta o una de estas. Yo creo que es la misma prácticamente, pero esta dice que está a nivel 10 y este está a nivel 10. Es lo mismo. Es lo mismo aquí. Así que vámonos. A la zona segura ahora. La zona segura es para allá. Vamos a avanzar un poco. Que estoy. No estoy tan lejos. No estoy tan lejos de la zona segura. Ya está por avanzar la tormenta. Avanza, avanza. Agáchate. Que esa casa no me da buena espina. Y vamos a ver ahora. Ya quedan solo 40. Se han estado masacrando a esta gente. Miren esa casita desbaratada ahí. Estoy viendo algo allá arriba. Creo yo que sí. Alguien picando. Se mandó. Agáchate. Agáchate. Cogé el arma más rápido. Ahí viene. Eso. Que creo que construí ahí. Ya no me está viendo. Lo maté. Funcionó, señores. Lo maté, señores. Él creyó que estaba construyendo. Y toda esa vaina. Y que me había encerrado. Pero no. Así que funcionó la estrategia. Vamos a curarnos un poco con esto. Y hay que entrar. Ahí viene otro. Dios. Ahí viene alguien. Me mató ahí. Fui demasiado altanero. Tenía poca vida. Yo debía en realidad de irme. Correr. Y sobrevivir más tiempo. Este hoy yo el tiroteo. Y vino a seguirnos. Pero logré matar a ese. La estrategia me sirvió. Hasta ahora estoy con el récord de que mato uno. Mato dos. Tengo que superar esto. Matar par más. Ya estoy en el nivel ocho. Voy subiendo. Voy subiendo. Lo que no veo que me den es monedas V para comprar cosas. Parece que no dan. Y esta va a ser la última partida creo yo. La que voy a hacer ahora. Ya. No. ¡Gracias! 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 Ok, arriba no hace nada, aquí Ya va a empezar señores Va a empezar señores Va a empezar señores, vamos a ver ahora a donde caemos, si nos va bien Hasta ahora hemos tenido suerte siempre, vamos a apuntar para allá, vamos a apuntar de llegar allá rápido No Vamos para allá rápidamente, antes de que alguien nos coja la casita Vamos, vamos, llega Oigo gente que está cayendo para acá Aterricemos aquí y ojalá que aquí haga algo Porque Al menos no hay nadie aquí No hay nadie cayendo para acá Vamos a entrar a esta casita a ver que hay Ok Tengo una escopeta Sigo desbaratando Al tener material de construcción Que ya vemos que la construcción es muy necesaria La casita entera me la voy a llevar La casita entera me la voy a llevar La casita entera me la voy a llevar Ya no deje nada señores La pobre casita se fue entera Wow, que escándalo Ni los cimientos de jeje Quien dice que ya había una casa Estaba ahí con un arma Ahí yo no sé si hay gente allá O no sé si ir para allá Déjame ver algo Yo estoy en medio de la zona segura Así que todo el mundo va a venir para acá Para donde yo estoy Y tengo rápidamente que armarme A ver la construcción A ver si ya le cojo el hilo rápido Suelto esto ahí El arma Bueno le estoy cogiendo el hilo ahí a construir Eh, déjame ver algo Yo estoy en el centro del área Necesito armarme bien Y entonces poder Vamos a romper esto aquí Y tal vez este árbol me dé algo Ahora déjame ver Arte Ya ahí tengo algo de madera Para seguir construyendo cualquier cosa Ahora vámonos a donde Vamos a este pedacito de aquí Para allá No suelta eso Ármate Tú necesitas estar bien armado Porque El problema aquí Es que puede que hagan enemigos ya en todas partes Quedan 58 solamente Osea que se han estado matando Agáchate A ver si por aquí hay alguien Nuevo disparos Buena señal La puerta esta cerrada Buena señal Buena señal Maltralladora Buena señal Buena señal No oigo a nadie Para acá hay algo Vamos despacio También sé que no es buena No es bueno quedarse mucho tiempo En un solo sitio En Fortnite Se están Se están matando todos señores Mírenlos ahí 46 quedan Sigo avanzando A ver que hay Espero que no sea un tirador lo que haya Y yo por estar de loco Me pase la de Eh A mi me gustan las matralladoras Pero tal vez la escopeta es mejor Vamos a ver esta tiene 15 Vamos a usar esta escopeta A ver que es lo que es A ver que es lo que No ha llegado nadie Al centro de la tormenta es Yo voy a tener que Chequear atrás también La tormenta reduciéndose O el espacio Se está haciendo como de noche Yo creo que vi a alguien por allá No esas son mariposas Al paso Puerta abierta mala señal Aquí hubo alguien ya Tal vez haya una trampa incluso Porque aquí se pueden poner trampas No se si lo sabían Aquí lo que hubo fue un tiroteo señores No la escopeta no Sácame la matralladora repetida esta Con la escopeta Con la escopeta me quedo Aquí hubo una guerra Se hizo de noche señores Que genial se ve por la noche Aquí había un cofre pero lo destaparon Y Todavía estamos en área segura de la tormenta Así que por lo visto Todos se están moviendo hacia el centro Vamos a picar un poco aquí Armas Armas No veo a nadie Vamos a ver aquí otra parte nos movemos Quedan 32 No he matado a nadie aún Hay un ruido eh Esas armas ya yo tengo de ellas ya no necesito vamos a ver esto que parece que me va a ayudar mucho y estas armas yo ya tengo, no necesito de esas armas están en nivel seme, esto de aquí nivel 20, nivel 20 y yo la que tengo que son de escopetas de esta vamos a ver por ejemplo si esta repetida vamos a dejar eso ahí creo que el color verde significa que están repetidos ya pueden ver o no, alguien abrió una puerta aquí supongo que está arriba está arriba buscando aquí hay alguien ellos a punto de pelear que no, alguien abrió una puerta Me mató, Dios Qué mal Malísima la estrategia Otra vez, maté solo a uno Pero creo que ahí lo dejaré Espero que llegues a la final Que llegues a la final, amigo Nos vemos Creo que hasta ahí lo dejaré Este gameplay Obviamente seguiré jugando Pero aquí dejaré el gameplay Y pues esto es Hashtag RealGames452 Yo soy Maxis entre 16 Es el medio en Playstation Network Así empiezo, así termino los videos Dejen sus likes Dejen sus comentarios Si quieren que los salude Si quieren jugar conmigo a la Fortnite Tienen un Playstation 4 Maxis entre 16 por este lado De aquel lado, pues me lo dejan en los comentarios Y si no, pues me agregan a mí Si se suscriben porque les gustó el contenido del canal Que los invita a que se den una vuelta por el canal Pues activen la campana Así se sabrán cada vez que subo un video Y nada Sigamos adelante Es un buen año para ser gamer Es un buen año para tener un Playstation 4 Y es un buen año para jugar Fortnite El momento es aquí El momento es ahora Y nos vemos señores En el próximo video ¡Suscríbete a nuestro video! ¡Suscríbete al canal!